¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de esta motocicleta de DMD que viajó atrás en el tiempo y bueno, gracias a un kit de carrocería, esta DMD C400X se convierte en la Golden Age en la Golden Age con una estética ardeco que se transforma en el centro de todas las miradas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos desde el año 1018, los de NMoto Miami son especialistas en transformar la motocicleta BMW en algo único, con diseños espectaculares en unas ocasiones coches clásicos y en otros como sacados de una de cinta de ciencia ficción estas transformaciones se realizan en series bastante limitadas y en todos los casos de acuerdo con los deseos del mimísimo cliente todas sus realizaciones muestran un cuidado máximo por el detalle y son muchas las celebrities que encargan motos especiales así como también coleccionistas y museos de todo el planeta bueno, todas las realizaciones de NMoto cambian su estética pero no la esencia de una moto BMW moderna porque se conducen igual que la base sobre la que están hechas estas mismas motocicletas y mantienen todas las tecnologías y funcionalidades de última generación los clientes pueden pedir la motocicleta totalmente transformada o solicitar un kit para montarlo por su propia cuenta con todos los elementos y las instrucciones necesarias una de las últimas realizaciones es la Golden Age y esta vez no escogieron una de las potentes motocicletas de la firma automotriz Bávara sino un scooter que se convierte en algo realmente sorprendente la inspiración de este nuevo modelo viene del espectacular prototipo que en 1936 creó el especialista Orly Ray Courtney sobre la base de una Henderson año 1930 siguiendo el estilo Art Deco del modelo de Courtney y los diseñadores de NMoto crearon un kit de carrocería con nueve piezas todas hechas con fibra de carbono que se adapta a la perfección a este scooter de BMW y lo transforma en una joya de hace casi un siglo las formas abultadas aerodinámicas dan un nuevo carácter a este scooter urbano y detalles como los intermitentes el garo cromado o el nuevo asiento completan el diseño general bueno, este kit posee nueve piezas de carrocería hechas con fibra de carbono subchasis frontal y posterior con recubrimiento de polvo kit de reubicación del sistema escape rejilla frontal estilo BMW también moldura laterales y rejillas en la parte inferior posterior insignias Golden Age para la parte posterior nuevas carcasas de intermitente para los intermitentes y para el faro con su adaptador cada uno de los elementos de alta calidad para su montaje tornillos originales BMW Torx e instrucciones de cómo montarlo cada uno de los elementos de carrocería puede montarse en un concesionario o taller BMW y vienen sin pintar para que el cliente lo pinte con el color que quiera en este caso el precio es de 11.000 euros se puede adquirir la motocicleta completa montada y pintada en este caso el precio sube hasta ser de 33.000 euros incluyendo está el modelo C400X al momento de realizar cualquier pedido ya sea del kit o de la moto completa se debe hacer un depósito de unos 5.000 euros solo se realizarán 100 kits Golden Age por lo que esta motocicleta será algo realmente original y exclusivo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao